Esto es una historia que escuché de mi tía. Hace unos 15 años, mi tía, llamémosla Ann, era adolescente y estaba con su tío, llamémoslo Viera, y su familia en las montañas. Las manadas vecinas estaban empezando a migrar hacia el norte y querían recuperar sus renos. Los renos pastan libremente en invierno. Esto significa que los renos de una familia pueden vagar hasta la manada de renos de otra familia. Durante el invierno, muchos renos pueden mezclarse y los pastores tienen que meter a su propio rebaño en un cercado para que los pastores vecinos puedan recuperar a sus propios renos. Viera era el mayor de la familia, así que era el quien tomaba las decisiones. Era sábado y una de las familias vecinas estaba impaciente. Iban a migrar el lunes y realmente querían recuperar a sus propios renos antes de partir. Pero había un problema. Muchos de los antiguos samis son cristianos y en el cristianismo el domingo es un día de descanso y la gente no debería trabajar. Para los samis, esto significaba que meter al rebaño en un cercado durante el domingo no era algo que hicieran. Después de pensarlo un poco, Viera decidió que deberían meter al rebaño en el cercado. No quería tener problemas con las familias vecinas. No quería hacerlo en domingo, pero era importante. El domingo por la mañana empezaron a moverse. Ahora toda la familia estaba allí. La familia de An llegó allí, así como su otro tío y su familia. El domingo por la mañana fueron a reunir al rebaño y por la tarde el rebaño estaba en el cercado. Las familias vecinas también llegaron al cercado y todos recuperaron a sus propios renos. Pasaron horas y cuando terminaron ya era casi medianoche. Mientras trabajaban, Viera decidió llevar algunos terneros a una habitación separada. El invierno puede ser muy duro para los renos, especialmente para los terneros. Así que decidieron llevarse a los terneros más débiles, meterlos en una habitación separada en el cercado y alimentarlos allí hasta que se fortalecieran. Se llevaron 14 terneros y los soltaron en la habitación. Les dieron líquenes y un poco de hierba para comer. Después de terminar el trabajo y devolver el rebaño a las montañas, decidieron que deberían descansar esa noche y quitar el cercado por la mañana. Todos fueron a sus cabañas y se fueron a dormir. Pero Viera no podía dormir. Estaba acostado allí y mirando el techo. Pero tenía una sensación inquietante en su cuerpo. Era como si algo le dijera que fuera a revisar a los terneros. Viera se sentó y se puso ropa abrigada. Decidió ir a revisar a los terneros. Salió afuera y estaba casi completamente oscuro. Sin embargo, el clima era agradable y no hacía frío afuera. Decidió caminar hasta el cercado, ya que... Estaba a solo unos 300 metros de distancia. Afortunadamente, había un camino en la nieve, así que no tuvo que abrirse paso. Viera llegó al cercado y notó algo. No había ningún sonido. No escuchaba a los terneros caminando por allí ni haciendo ningún ruido. Pensó que era extraño, así que se acercó. Cuando miró por encima del cercado, su corazón se le cayó al estómago. Estaban muertos. Los 14 terneros estaban tendidos allí sobre la nieve sin moverse, y sus ojos se habían oscurecido después de que la vida abandonara sus cuerpos. Viera rápidamente trepó sobre el cercado para revisar los cuerpos. Tomó uno de los terneros y le abrió la garganta. Le preocupaba que se hubieran ahogado con la hierba. Pero no, no había nada en la garganta. Revisó a todos, pero no había ninguna señal. No había sangre ni nada, y dos de ellos habían muerto mientras dormían, así que tampoco estaban estresados. Viera estaba triste. Había intentado salvar a los terneros, pero todos estaban muertos ahora. Decidió que dejaría los cuerpos durante la noche y los retiraría por la mañana. Mientras volvía, tenía la sensación de que no estaba solo allí, como si alguien lo estuviera mirando. Trepó sobre el cercado, pero dio un paso en falso y cayó de bruces en la nieve. Al levantar la cabeza, abrió mucho los ojos. A su izquierda, a un metro de su rostro, había dos piernas. Miró hacia arriba para ver una figura sombría de pie sobre él. La figura comenzó a inclinarse y a alcanzar a Viera. Viera gritó, saltó y comenzó a correr hacia la cabaña. Corrió tan rápido como pudo, pero sus piernas no podían llevarlo. Cayó, y al mirar hacia atrás vio que la sombra caminaba detrás de él. Esta cosa no tenía cara, pero tenía forma humana. Gritó de nuevo, corrió, pero volvió a caer. En esos 300 metros, probablemente cayó unas 20 veces. En la cabaña, An y el resto de la familia dormían profundamente. Entonces ella se despertó de repente por un grito afuera. Encendió rápidamente la luz, y justo cuando las luces se encendieron, la puerta se abrió. Era Viera. An estaba aterrorizada y soltó un fuerte suspiro. Los demás también se despertaron y estaban aterrorizados por lo que veían. Vieron a Viera parado en la puerta, cubierto de nieve, con el cabello erizado y la piel tan pálida como la nieve afuera. Solo dijo nunca más vamos a meter al rebaño en un cercado un domingo, nunca. Al día siguiente salieron. Vieron las huellas de Viera y cuántas veces había caído, pero no había huellas detrás de él. Tomaron sus motos de nieve y trineos, y pusieron todos los terneros muertos en los trineos. Luego condujeron en diferentes direcciones con los cuerpos. Los dispersaron en el bosque cercano, para que los carroñeros y la tierra pudieran aprovechar a los terneros muertos. Desde entonces, nunca han trabajado un domingo, a menos que sea necesario. Si te ha gustado suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias.